Tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Entro en mi club, en todo mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mi cuentos, mis promesas que enganchan Yo sí, yo fui lo que tené de vivo El tinerito es el gobierno, vieno ropa, chico, habla, tú, habla Como si yo te fuera, quien no habla, tú, habla Política cochina, me guberó, porque hay que veras, hay que veras Hay que veras, hay que veras, hay que veras, así que juega, juega Con la cena, venadera, tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Ven, tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Me intento para cansarte, me utilizan tolocuente Y si son buenos, no es por nada, pero no daña, nervios ni miedo La mentira puede correr años, tiene genios, es como lo niego Recordando los tiempos antaños, solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Tira lo, tira lo, tira lo, tira lo, acérdelo Tira lo, tira lo, tira lo, acérdelo Tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo Tira lo, tira lo, pasalo, pisa lo, acérdelo Se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, acérdelo La mentira no pasa, si no espera, desespera, así que Ya te pasa una vez, o no, si no lo ves, oh no, oh no La mentira no pasa, si no espera, desespera, así que Ya te pasa una vez, o no, si no lo ves, oh no, oh no, oh no Tíralo, tíralo, pasalo, pisa lo, así de no, pero se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, a ser de no. Tíralo, tíralo, pasalo, pisa lo, así de no, pero se te olvidó que el tiro no tiene vuelto, no, a ser de no. No, no, no. Tiene vuelto en mi dobro de nuevo. ¡A su casa! Tiene vuelto en mi dobro de nuevo. ¡Suelta! Hoy no tengo la escopeta en su punto Pero voy a tratar de meterte un disparo recto En el punto de ese cerebro tuyo, broder, broder Con la mitad de la garganta, la otra te la debo Pa' mi costo de mi bolina serie, qué bondad Mi zona de esperado que no pudo que volad To' pa' mi cuero sincera de cara, qué bondad Cuesta caro, mantérese claro Tú puedes esta canción, yo pa' ti Va a ser quien quien prestado Criticando a que estaba pa'l, pa'l, pa'l De mi 15, sigo aquí, yo, ve, porque sí Yo no estoy obviado, sigo en esperado Campo con mi pueblo, sin teme, mi querer he dejado Y andado, sigo, por esto a tenerlo celado Con mi gente, de mis zonas, mi memoria se ha quedado Pica, pica, es lo que está en la rodilla Venga, quita, que este es mi blog que te pastiga Pa' la cima, toda mi gente bien latina Y aspirina, para los que te desaspira En torno del 95, tú Como un loquito bonito, si mirando a mi luz Capé, cantante, todo jueves, para acá arriba Friguitito, en la cima ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? Ey, tú, acere Mi gente me escucha, mi gente me quiere Ey, tú, acere ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? Ey, tú, acere Mi gente me escucha, mi gente me quiere Ey, tú, acere Te veo desesperadito mismo Ve esperando que cayere el trabajito rico Una vez más yo te demuestro que no es facilito Como el puré que preparaba tu vecino Dino, yo En el tarifa yo no te quiero a ti despeccionar Pero yo sé que mi gente, mi guate, que va a apoyar Una vez por tu vecino aquí me va a escuchar Y mi sete surito que lo va a lembrar Espero que esta historia haya llegado Acabe en la gloria como el pasado Palocupando yo botella de ron Como el cañón del morro hoy que hispano Nueva canción, mi gente Pa' ustedes que nunca me han fallado en emoción Pa' terminar Gracias pa' todo mi pueblo Hace tiempo no la moría, diva, nevo ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? Ey, tú, acere Mi gente me escucha, mi gente me quiere Ey, tú, acere ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? Ey, tú, acere Mi gente me escucha, mi gente me quiere Ey, tú, acere Pa' mi gente traigo ese discurso hecho canción Para esos que han seguido sin dar solo un paso atrás Vienes a mi sentir, tratando de batir Las malas lenguas y al que habla sin más Pido una vez más su comprensión y aceptación De nuevo estoy cantando, espero no decepcionar No canto por cantar Canto por no llorar Salud y suerte y queda vida en este mar Ve' lo que pasa en mi barrio ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? ¿Qué es lo que pasa en mi barrio? ¡Sí, tú, acere Mi gente me escucha, mi gente me quiere Tú, acere, quiero que pase en mi barrio Tú, acere, mi amor escucha, mi llanto de la tierra Tú, acere, quiero que pase en mi barrio Tú, acere Tú, acere, mi amor